Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la viviré Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí que linda versión es una clase no, es verdad es una maestra yo la estoy oyendo y cuando yo sea grande yo quiero ser como tú